Y nosotros, en este caso, esos casos que son emblemáticos se los lleva ATIC y ATIC allá los tiene. Y entonces, ¿quién los engaveta? Podríamos decir ahorita, ¿quién será? ¿La DPI o ATIC? No se trata entonces de nosotros encontrar discrepancias con ellos, sino que hagamos una actividad de investigación criminal complementaria y lo que ustedes quieren, eficiente. La población quiere eficiencia y para eso es lo que nosotros estamos trabajando. Nos actualiza, doctora, cuál es la situación del expresidente Hernández. Si nos actualiza, ¿cuál es la situación del expresidente Hernández? Bueno, aquí ya les expliqué que está bajo el marco de la ley y que las situaciones legales que hacen sus abogados están enmarcadas en apelar. El presidente está en la custodia del Estado. Ya saben ustedes, en el lugar conocido como Los Cobras. Y prácticamente allí nosotros estamos garantizando el respeto a sus derechos humanos y que se cumpla la ley en base a lo que la ley de extradición tiene. La salud de él, doctora. ¿Para cuándo se estaría extraditando, doctora? Bueno, eso recuerde usted que está encaminado también a los oficios que turnen sus abogados y las respuestas que da la Corte. ¿Y qué le toca a la Secretaría de Seguridad? Garantizar su seguridad allí. Y de eso es lo que nosotros estamos trabajando. Sí, recuerden lo que les he dicho, estamos trabajando alrededor de todo eso y no son temas ajenos a la agenda que tiene la Secretaría de Seguridad. Precisamente nosotros estamos consolidando una serie de reuniones con quienes, con los actores, para que pronto este tema de maras y pandillas, de la fuerza de extorsión, funcione adecuadamente y le dé respuestas al tema de la extorsión. Nadie quiere precisamente seguir viendo lo que estamos viendo, que me parece que es un tema de seguridad nacional, que nos quieren presionar. Pero no se va a lograr que, bueno, el crimen organizado nos extorsiona por todos lados para debilitar las acciones de la Secretaría, en este caso, o de la policía. Pero lo más importante que quiero que ustedes sepan es que nosotros estamos trabajando, no paramos. Y esperamos encontrar el balance para que pronto la estrategia que el mismo General Sabillón está dirigiendo alrededor de la policía, de la seguridad nacional, de sus frutos, lo más protocolo. Esta próxima violencia, doctora, esta próxima violencia.